Ay, entre días Y refranes cantando si me emparejo Cantando si me emparejo Para que goce el chiquillo El joven también el viejo El joven también el viejo ¿Cómo vas a prosperar si es que no agarras consejo? Antes de criticar a otro Mírate en un buen espejo Mírate en un buen espejo Tú eres más conocido que una franquita de añejo No digas que es cardenal sabiendo que es azulejo Sabiendo que es azulejo Deja ya la saltadera que el que brinque es el conejo En cuestiones del amor cualquiera queda perplejo Cualquiera queda perplejo A una mujer bien bonita nunca le falta cortejo Y el hombre huachavaron lo que pienses en cotejo Lo que pienses en cotejo Te noto más afanao Que un pollo con un pellejo El loco puede parar El que sufre de complejo Embárquese de una vez Tranquilo que yo manejo Asegura el bastimento Mire que vamos pa' lejos No digas que tuve suerte Si le gano al chico estejo No necesito padrino Yo solito me protejo Tengo siempre valentía Como la tuvo camejo Porque pa'lante es pa' allá Pa' atrás camina el cangrejo Pa' atrás camina el cangrejo Cuando yo escucho un joropo Enseguida me arrochélo Bailo con más faramaya Que en caicara el chingo chelo Que en caicara el chingo chelo Como tu vas a fiestear Con esa cara de duelo No puede ser avispado El que vive con desvelo El que vive con desvelo Y el que ha detristecido Es por falta de consuelo Es que nunca está de más El afecto y el anhelo El afecto y el anhelo Como voy a ser quedado Si con los guapos me cuelo Mi cuchillo es bien cortón A cada rato lo muelo A cada rato lo muelo En mujer no se confía Siempre lo dice mi abuelo Si los perros lo invadieron Es que su perra está en celo Es que su perra está en celo Nada se puede ocultar Entre la tierra y el cielo Porque sean muy parecidos No piensen que son gemelos Aunque la vida esté fácil Todo no es un caramelo Lo bonito nunca es feo Ni todo lo frío es hielo Nunca trates de pescar Sin carnada y sin anzuelo No te afanes en la brega Haz las cosas pelo a pelo Porque te las des de avión No levantes mucho el vuelo Que toda caída es dura Si no pases del suelo Hermanazo Hugo Espinal Espérame allá en Casuarito En la feria del Bocachico de Oro Que yo me llevo a mi pana Jógar Beltrán Y a Miguel Mato Pa' beber claro parejo Música 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 Ay, dígame quién fue primero Si la gallina o el huevo Si la gallina o el huevo Al coplero pantallero En el arpa yo lo pruebo Este verso me lo dijo El primario Genovevo El primario Genovevo Ni que estuviera cansado Para yo tener relevo Todo lo viejo y usado Algún día también fue nuevo Algún día también fue nuevo Al sute le dicen chamo Y al anciano longevo Ni que fuera Cachicamo Pa' que diga que me encuevo Pa' que diga que me encuevo No me venga usted a cobrar Que a pobre yo no le debo Examen que a mí me ponga Con buen estudio lo apruebo Con buen estudio lo apruebo Cuando empiezo a improvisar Yo soy como el astrofebo Con mi canto bien sonoro Al más bravío yo lo encebo Cuando me toca versar Coplas en el arpa lluevo Si me ataca el hambre como Cuando tengo seis yo bebo No me diga que estoy quieto Si a cada rato me muevo No se meta usted conmigo Si me reta yo me atrevo Y si viene inoportuno Seguro que me sublevo Pa' la buena cacería Siempre tengo listo el cebo Cuando pierdo un desafío Mi autoestima más elevo Mi autoestima más elevo Por vivir en las parrandas Me dicen el andariego No remedio personaje Mantengo mi propio ego Mantengo mi propio ego La que a mí me dé cariño Cariño también le entrego Vamos a ver Dijo un día Y aún no ha mirado el ciego Y aún no ha mirado el ciego No se caiga usted A cobija la trampa Sale en el juego Tiene toda la razón Soy un loco Si lo niego Soy un loco Si lo niego Sarna se mate Con sal Con agua Se apaga el fuego No discuto Con borracho A bolsa Yo no le pego A bolsa Yo no le pego A los malintencionados De mi vida Los desniego A los choros Y traidores Y al que se la da De lego Al que se la da De lego Si tienes algo pendiente No lo dejes Para luego No se aproveche del ser Que en la vida Es un borrego A las buenas proyecciones Es que yo siempre me apego Por la gente desvalida Siempre yo suelto mi ruego No me hable de revancha Si es que siempre lo doblego Al que me venga con mofa Mi triunfo se lo retriego Justo así son las coplas Que con la garganta riego Yo nunca les digo adiós Simplemente un hasta luego